¡Pura criptonita! Una canción como esta, tú me rompas. Los rebeldes se vi. Y llegó el verdadero sabor. ¿Dónde te aprendiste? Bellaqueal, 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 Bellaqueal. ¿Dónde te aprendiste? Marroneo, Marroneo. ¿Dónde te aprendiste? Bellaqueal, Bellaqueal, Bellaqueal. ¿Dónde te aprendiste? Marroneo, Marroneo. Tranquilo, brother. Estamos alineando hasta los trozos. Tranquilo, no salve y menea. Tranquilo, no salve y menea. 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 Esto es un parreo de eso que te vuelve loca. Que quiero desnudarte, que quiero desnudarte. Esto es un parreo de eso que te vuelve loca. Que quiero desnudarte, que quiero desnudarte. Esto es un parreo de eso que te vuelve loca. El rombero. Las cosas se hacen de esta manera, ¿ok? Los rebeldes del beat. Dile a esta gente que estamos en el siguiente nivel. ¡Bien!